Entre el 19 y el 20 de agosto de 2023, la capital del Cesar recibirá el torneo internacional Rugby 7 Tierra de Cantores, en el que participarán más de 300 deportistas de ciudades de Colombia y Venezuela. Una vez más, la capital del Cesar se mantiene como modelo de ciudad deportiva y atractiva para los mejores eventos de talla nacional e internacional, que contribuyen al fortalecimiento de la dinámica económica, turística y cultural de la región. En diferentes categorías, tanto masculina como femenina, el torneo internacional de Rugby 7 Tierra de Cantores reunirá a los equipos Alcatraz de Venezuela, Universidad Guiz de Bucaramanga, Tauros de Cereté Córdoba, Universidad del Magdalena en Santa Marta, Samarias también de Santa Marta, Miuras de Santa Marta, María Mulata de Cartagena, Tigres de la Montaña del Difícil Magdalena, Gold Black de Barranca Bermeja, Caciques de Barranca Bermeja, Guayacanes de la Jagua de Ibirico, Caimanes de Cincelejo, Santos Reyes de Valledupar y Licans también de Valledupar, entre otros. Con el apoyo institucional del Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física Inder Valledupar, el certamen se desarrollará en las canchas de los barrios Panamá y Los Mayales, adecuadas para la disputa de cada jornada que iniciará desde las 8 de la mañana. El Mesón de Alejo, Desayunos y Almuerzos, Almuerzos Criollos, Acompañados de Arroz con Coco, Arroz Blanco o Arroz de Fideo, Patacones, Ensaladas, Frijoles, Sopa y Agua de Panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.